Gracias, Presidente, con el permiso de la Mesa de la Asamblea de todos. Básicamente, y de manera muy breve, con todo respeto, tener el posicionamiento como representante de Acción Nacional en torno precisamente a los hechos suscitados en Chicotzingo. Ya el diputado Vladimir fue muy preciso y extenso en su exposición en cuanto a estos lamentables sucesos. Bien, menciono esto desde luego por esos lamentables hechos y por otro lado, efectivamente, referir, decía Juan Manuel, diputado Juan Manuel Cambrón, el tema del ojo por ojo. Pero recordemos que bien decía Gandhi, que el ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Así que eso es lo que se debe de evitar en este sentido, y pedir la intervención ágil y con más seriedad de parte a quien le corresponde la política interna. Y desde luego, lo que el Congreso debe de hacer en torno a este caso. Bueno, porque tengamos presente que entre estos lamentables hechos y el tema precisamente de la inseguridad y de muchas cuestiones que menciona el diputado Juan Manuel, puede venir el efecto en cascada. Puede haber ese factor multiplicador que lamentablemente lo hemos reflejado en el tema del fuero común. Así que, lo que de parte de Acción Nacional, lo que pedimos a los que tienen y tenemos como instituciones, como poderes que intervenir en este caso con responsabilidad, es que lo de Chico Tzingo debe tener un final acorde al Estado de Derecho, básicamente. Y a eso invitamos al representante Ejecutivo y al Congreso, a que se resuelva este tema lo antes posible, aplicando el Estado de Derecho. Es cuanto, presidente.